Pandero, el cholo de corazón Toro alegre y rítmico, ideal para una melodía infantil Pandero, pandero, mi amigo fiel, el cholo del corazón Sin un solo vello, con tu perillita, tan elegante y real Eres el orgullo de nuestra familia ideal Eres un solo único y especial, de parte intermedia y sin igual Con tu mirada tierna, tu paso tan leal Eres la mascota más querida, que genial Que genial Corres por...